Recordar significa cambiar unidos contra el racismo. Con este eslogan se han manifestado este sábado unas 3.500 personas en Rostock contra los ataques xenófobos masivos que tuvieron lugar hace 30 años en esta ciudad del norte de Alemania. En agosto de 1992, un centro de solicitantes de asilo fue objeto durante cinco días del asalto furibundo de un grupo de individuos mientras la policía miraba para otro lado.